Paralelamente, tenemos otro enclave que está en la Darsena Pesquera, ahí tenemos tres espacios. La casuística de estos tres espacios es que al estar en la Darsena Pesquera, pues las empresas que estén instaladas ahí tienen que desarrollar proyectos con aplicación al sector portuario marítimo o directamente desarrollo para el sector portuario marítimo porque están en la Darsena Pesquera. Y ahí tenemos el espacio In Factory, que también es igual que el otro, pues para empresas recién de creación, emprendedores y demás, pero con esta peculiaridad que les comentaba. Y ahí tenemos 12 oficinas, que bueno, algunas sí son más grandes y más o menos hasta 30 metros cuadrados y bueno, tiene todas las zonas comunes para uso que están incluidas en el precio de alquiler también. Al lado tenemos el espacio de Coworking, que es como cualquier espacio de Coworking, se puede alquilar por horas, por días, por módulos, espacios individuales, grupales y demás. Tiene también zonas comunes, salas de formaciones, salas de reuniones. Y el espacio de Coworking sí tiene disponibilidad. Todo lo que he dicho anteriormente, tanto la torre de Agustín Arevalo como el In Factory, están ocupados. Y esta sí está libre también, que es la Darsena Pesquera, que tenemos un edificio multiempresa también, que es una nave grande de 330 metros cuadrados y después hay también 5 oficinas más o menos grandes también, pero lo mismo también. Esta sí está libre, pero son para empresas cuya actividad esté relacionada o tenga aplicación con la parte portuaria o marítima. Este es nuestro segundo enclave, ¿vale? Y ahora el tercero es donde están los dos centros tecnológicos, Nanotec y Iacetec. Este está entre La Laguna y Santa Cruz, se llama Hogar Gomero, en Las Mantecas, y ahí tenemos estos dos centros tecnológicos. Por una parte tenemos el Nanotec, que es el verdito de arriba, y ahí pues tenemos empresas de nanotecnología, sostenibilidad y energías renovables, y el blanco es el Iacetec, y ese edificio completo está ocupado por el Instituto de Astrofísica de Canarias porque es un espacio, un centro tecnológico de astrofísica y espacio, y está ocupado totalmente, que es grandísimo, pero está totalmente ocupado por los proyectos del Instituto de Astrofísica. En el Nanotec, pues también es grande, es de los más grandes que tenemos, pero solo hay instaladas dos empresas, porque las dos empresas ocupan las cuatro plantas que tiene el edificio porque tienen pues mucho personal. En ambos edificios hay salas blancas con ISO 7, y son parte de las infraestructuras que comentábamos que las empresas que vienen y se quieren instalar y pueden necesitar se ofertan para el resto de empresas, no son exclusivas naturalmente de las que están instaladas. Por último, pues tenemos el Enclave de Cuevas Blancas, que realmente el Enclave de Cuevas Blancas pretende ser la sede principal del Parque Científico y Tecnológico. El Enclave de Cuevas Blancas está, bueno, si vamos desde el sur subiendo hacia Santa Cruz, donde está, por Añasa, donde está el Centro Comercial Carrefour, pues en la otra parte de arriba, que ya sí se ve el edificio, este está totalmente construido, pero todavía no se puede utilizar. Este es el edificio sede, aquí hay tres plantas para empresas grandes, porque son plantas diáfanas que tienen que ser ocupadas por una única empresa, y bueno, cuenta con guarderías, gimnasio, cafetería, bueno, los espacios que tiene cualquier edificio de un parque tecnológico. También está prevista la construcción del edificio multiempresa, y el resto son parcelas para edificios para otras empresas interesadas en instalarse aquí, que necesiten un edificio completo para ellos. Pero bueno, esto es próximamente, porque... Entonces, como este edificio se ha retrasado mucho en el tiempo, lo que ha hecho el parque tecnológico ante la demanda de posibles empresas que quieren instalarse aquí, es hacer una recopilación de edificios o espacios libres, que reúnen los requisitos, y el parque los alquila para ofertarlo a las empresas en las mismas condiciones que nuestros espacios propios, porque no tiene mucho sentido, ¿no?, que intentemos atraer empresas, pero cuando quieran venir no tengamos sitio donde se puedan instalar. Entonces, tenemos también esa opción. Y por último, en cuanto a alojamiento, tenemos la opción más sencilla y práctica, quizás, ¿no?, que es para, sobre todo, aquellas empresas que no necesitan un espacio físico porque sus trabajadores trabajan en remoto, en casa o donde estén, pues tenemos la opción del vivero virtual que tiene todos los beneficios que tiene la instalación en una oficina física porque tiene domicilio social, que es lo importante, ¿no?, para las ayudas de la SEC y todo el tema de la fiscalidad. Y, bueno, es bastante económico, simplemente son 30 euros al mes y cuenta, bueno, con unas horas incluidas en el precio de las salas de reuniones, de formación, descuentos en el alquiler del resto de infraestructuras y demás, ¿vale? Es muy sencillo, esto no me voy a entretenerme, pero es muy sencillo solicitar admisión en el parque, ¿vale? Simplemente en nuestra web, pues hay un formulario para completar con una memoria, después se crea un comité, se valora y se le traslada a la empresa si ha sido apto o no apto y en el espacio que se instalaría por el perfil de su empresa y por el sector principalmente y también por espacio libre. Y luego ya nada, pedí la documentación, es un proceso bastante ágil y rápido, ¿vale? Bueno, estos datos son lo que a día de hoy, en cuanto a empresas y demás, es el Parque Científico y Tecnológico de Tenerife y, bueno, tenemos 32 empresas instaladas y, pues eso, más de 300 puestos de trabajo generados en estas empresas, ¿vale? Y, bueno, esa es la parte de las infraestructuras, es decir, si deciden instalarse en Tenerife, ¿dónde podrían alojar su oficina en el parque? Y, por último, la parte de que, además de un espacio físico, ¿qué ofertamos a las empresas, no? Pues eso, nosotros ofertamos los programas comunes o que se suelen ofertar de aceleración de startups en fase de desarrollo. Tenemos programas propios, después programas que hacemos en conjunto con la EOI, con INCIDE y con otras entidades principalmente públicas, ¿no? Porque nosotros somos públicos. Después, pues tenemos, sobre todo, asesoramiento para la parte de las ayudas y subvenciones y financiaciones para proyectos europeos o otro tipo de proyectos que las empresas, los PERTE y demás, que las empresas se quieran presentar, pues tenemos asesoramiento para acceder a este tipo de financiación que es bastante engorrosa y quita mucho tiempo al emprendedor, al emprendedor, al empresario. Y después tenemos, como comentaba anteriormente, la parte de la ayuda para la incorporación de los perfiles a las demandas de las empresas, ¿vale? Nosotros hemos desarrollado ya, pues varias ediciones de programas de este tipo y evidentemente la vamos a continuar desarrollando porque sí es cierto que es lo que más las empresas que llegan al parque con la intención o por lo menos el querer conocer qué podemos ofertarles para quedarse o no quedarse, es la parte de la formación que comentábamos anteriormente de los perfiles que necesitan, ¿vale? Entonces nosotros, nuestra principal misión es empacar toda esa formación que nos solicitan las empresas. Las empresas tendrían que hacer la petición directamente al parque de, pues yo soy una empresa de desarrollo, soy una empresa de videojuegos, o soy una empresa de energías renovables y necesito perfiles de esto, para esto, con esta duración. Entonces el parque crea la formación, ¿vale? Y lanza las convocatorias tanto para las empresas como, porque a ver, la empresa viene y nos la pide, pero no es exclusiva, o sea, nos la piden y nosotros la lanzamos. La puede hacer una empresa, la puede hacer dos, la puede hacer tres y, a ver, normalmente es una porque son muy específicos lo que nos piden, pero se lanza la convocatoria porque al ser públicos tenemos que lanzar la convocatoria y también se lanza la convocatoria para los posibles beneficiarios de esas formaciones, ¿vale? Hasta aquí, pues, la última convocatoria, pues el alumnado, repito, con cierta base, ya no es de cero, sino ya tienen que tener, evidentemente, cierta base de formación tecnológica o científica, depende del perfil, se le forma totalmente gratuito para la empresa, totalmente gratuito para el alumnado, el cabildo, pues, asume toda la parte económica y después, pues, la empresa tiene un compromiso de contratación de X porcentaje del alumnado, bueno, de los perfiles profesionales que han estado desarrollando durante, pues, seis meses, un año, tres meses, lo que la empresa, el tiempo que la empresa marque, esa labor de, porque a la vez que el alumnado se forma, trabaja, porque, o sea, se forma dentro de la empresa haciendo ya las tareas que la empresa necesita, entonces es beneficioso desde nuestro punto de vista, tanto para la empresa como para los beneficiarios, como para nosotros, porque al final realmente nosotros hacemos esto para intentar eso, que el talento de Tenerife no se vaya, que es lo que, pues, pasa, que se van fuera, sobre todo los perfiles muy tecnológicos, pues, se van fuera, entre otras cosas, primero, porque no, aquí no hay mucha oferta de empleo tecnológico bien remunerado, entonces nosotros lo que intentamos con esto es que los perfiles se queden aquí y también atraer talento de fuera que quiera venir a la isla, ¿no? Y principalmente esto es lo que queríamos contar, que les dije que iba a ser breve y creo que no fui mucho, pero más o menos, igualmente si quieren más información al respecto o cualquier duda y demás, pues, nos pueden escribir por correo, por teléfono o ir a nuestra oficina, que estaremos encantados de recibirles y, bueno, que muchísimas gracias a todos y a todas, y si quieren alguna pregunta, si no, pues, no. No, si no, yo sí quería, ya está, comentaros, desde el ITER, ¿conocíais tú o has sido vuestro primer contacto? Bueno, nosotros somos del parque científico y tecnológico, que es diferente que el ITER, o sea, no, no, no te preocupes, no, no, no pasa nada, no, no, no te preocupes, no te preocupes, así todo el mundo piensa que es lo mismo, pero no pasa nada, pero realmente yo no conocía el evento, mi compañera Jessica, que realmente es la que gestionó todo, me dijo que sí, pero yo no lo conocía y cuando lo comentamos en la reunión de equipo de la semana pasada, tampoco, no lo conocíamos. Me encantaría haberte dicho, sí, 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 pero no, no, no. Este puede ser lo que es sobre la primera voluntad de amistad. Sí, sí, seguro, seguro. Vale, ¿y encantarías capacitación de Odu? Sí, sí, de hecho, podría ser una, de hecho, nosotros ya hicimos una en 2018, 19, no recuerdo muy bien, hicimos un programa de perfiles para, bueno, una ARP muy específica y demás de una empresa, pero me refiero que sí, tiene, o sea, puede ser una. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar algo? Bueno, pues nada, gracias, muchas gracias. 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 Gracias.